21 son los jugadores convocados por José Mourinho para el primer partido de Liga de Campeones del Real Madrid en esta temporada. Por primera vez por tanto de 100 y Modric entran en una lista europea con su nuevo equipo Real Madrid. Jugadores y cuerpo técnico que se concentraban en la ciudad Real Madrid de Valdebebas para pasar juntos en el hotel habitual las horas previas al encuentro ante el City. 21 jugadores que son los que siguen como porteros Casillas, Adán y Jesús, como defensas Ramos, Coentrao, Marcelo, Pepe, Arbeloa, Varane y Albiol, como centrocampistas Kedira, Kaká, Ozil, Sabi Alonso, Esiel, Modric, Callejón y Di María y como delanteros Cristiano Ronaldo, Higuaín y Benzema.